bienvenido a buenos días cripto hoy es lunes el 22 de junio y hoy era un día muy 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 interesante y también emocionante entonces vamos a entrar inmediatamente al contenido ahora con market cap hoy si había movimiento bitcoin en etéreo imagínate bitcoin 1.67 por ciento etéreo 5.08 aquí se ve la el dominio de bitcoin 64.6 por ciento quiere decir que todo el dinero que está en cripto todo 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 64 por ciento de todo el dinero está en bitcoin si aquí etéreo repos bitcoin cash ha subido 3.5 bitcoin satoshi vision 1.7 light con 1.9 1.3 eos 1.9 crypto.com 2.68 cardano 2 5 2 chain link 4.34 bueno ahora quiénes son los más grandes ganadores vamos a mirar inmediatamente los ganadores hoy son art wow 500 imagínate si hubieras metido ahí 10 mil dólares tendrías ahorita 54 mil dólares en un día nada más no pero un bueno pero si tenía 70 mil de market cap nada más de volumen y monedas que cuestan aquí miran ni siquiera un centavo 0.1 centavo si aquí estás viendo nada nada que tiene volumen realmente grande trinity si bueno click pero bueno nada que realmente vale la pena de considerar a mi punto de vista los perdidos 87 por ciento 55 por ciento unidólar cf coin compound 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 ha perdido 22 por ciento cuidado con compound ahí sí ya estoy viendo que pasa algo o aquí breb también breb también ha perdido si había aquí un un anuncio no muy favorable de breb pero bueno hoy muy 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 interesante noticias ok vamos a empezar aquí el número de bitcoins que están en los exchange que están usando para comprar vender para hacer trading los están retirando de las bolsas si paypal paypal y venmo están haciendo una aplicación donde tú puedes comprar y vender cripto monedas te puedes imaginar paypal wow y aquí mark zuckerberg mark zuckerberg tuve una cena una cena con donald trump y ahí la gente están ahorita muy 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 interesada que han hablado ahí sabes que es lo curioso lo curioso es que esta cena era exactamente una noche antes de que mark zuckerberg tuvo que hablar frente al congreso sobre su cripto monedas libra por eso lo estoy mencionando aquí pero están diciendo que no no hay nada interesante no hay nada que podrían decir sobre eso nada que podría alguien interesar entonces aquí sí sí está bastante bastante interesante si tú ves que está actualmente sucediendo en el mundo alrededor de las cripto monedas de los negocios digitales y si todavía no te has ocupado de eso ahora es tiempo ok ahora paypal paypal también una gran noticia paypal y venmo están haciendo un un conjunto donde puedes tú a través de una aplicación usando paypal también comprar y vender cripto monedas eso la verdad son muy muy buenas noticias porque tú sabes paypal está por todos lados todo el mundo está usando paypal y va a ser muy muy fácil entonces para toda la gente usar también las cripto monedas y convertirlos en su moneda local entonces muy 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 grandes noticias y por fin eso es algo sobre que te quiero hablar un poco más para que entiendas mira las cripto monedas obviamente suben de conforme sube su comunidad y su usabilidad no bitcoin tiene una usabilidad bastante grande hay muchos exchange muchos lugares donde tú puedes comprar casas carros cualquier cosa yates con bitcoin ok sin embargo cuando hay muchas muchas de las monedas sea que sea en una bolsa en una exchange es malo porque porque entonces está muy muy expuesto a un cambio brusco del precio no entonces al tener muchos bitcoins en una bolsa mucha gente pueden vender en segundo su su bitcoin cuando hay una noticia mala los venden pum el precio baja sí y al revés entonces entre más bitcoins hay en la bolsa más se ve que hay menos digamos gente que lo que lo tengan a largo plazo menos confianza ahí en el bitcoin ahora aquí están sacando un dato muy 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 interesante que mucha mucha gente están sacando sacando sus bitcoins de las bolsas que es decir que no les gusta hacer trading no los quieren vender no quieren hacer esos movimientos prefieren tenerlos seguros en su bueno billetera fría dicen no donde sea cual otra otra billetera pero no les interesa hacer trading no les interesa comprar vender entonces eso también es algo que debes tú pensarlo no si la gente están sacando sus monedas y guardando y ya no quieren subir bajar subir bajar con comprar vender comprar vender comprar vender es una señal que piensan que a largo plazo si pueden a lo mejor ganar mucho más o también quieren tenerlo más seguro si más seguro y no les interesa ya hacer esos movimientos constantes entonces estamos viendo aquí algo muy 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 interesante aumentan mucho aumentan mucho las cantidades o de las billeteras que tienen más de mil bitcoins imagínate mil bitcoins son hoy nueve millones de dólares no hoy más 9.6 millones de dólares y hay hasta diez mil bitcoins en una billetera entonces piénsatelo bien piénsatelo bien mira qué está pasando aquí mira cómo hay más capital más y más y más y más metiéndose a este mercado y la gente la verdad están buscando una opción que les pueda a lo mejor ofrecer una seguridad frente a la volatilidad de los mismos mercados bursantiles si por qué porque realmente bitcoin pues no no está adaptado al mercado bursantil si por 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 el sentir por 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 la emoción que hay en el mercado claro cuando la gente salen de sus acciones y y sale capital mercado también afecta ciertamente bitcoin aunque no tiene de no debería tener una correlación pero te digo la gente a largo plazo están entendiendo que bitcoin les ofrece una gran seguridad algo que tú tienes en tus manos si nadie te lo puede tocar así como si tendrías un un lingote de oro no nada más que el lingote de oro te pueden robar si te entran en tu casa y este bitcoin pues tú puedes guardar en un blockchain y no realmente o es muy difícil que que alguien te lo pueda robar si tú guardas bien tus clavos privados entonces muy buenas noticias como todos los días y yo creo que yo creo que en esta semana en esta semana vamos a ver un movimiento muy 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 extremo el viernes también el viernes unos futuros van a vencerse entonces el viernes vamos a ver un movimiento bastante 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 extremo no se sabe si para arriba para abajo vamos a ver yo espero que sea para arriba pero en los dos lados tú sabes si haces trading trading con apalancamiento puedes tú ganar aumentar la cantidad de tus bitcoins y si te interesa hacer trading pues escríbeme un comentario escríbeme un comentario y dime tú qué tú piensas el bitcoin va a subir o va a bajar en en esta semana o fin de semana cuando también se vencen estos instrumentos bancarios que están respirados por bitcoin comparte este contenido si tú lo ves en youtube y no estás suscrito por favor suscríbete y recibe cada día nuevas importantes informaciones acerca de bitcoin y criptomonedas te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días escrito chao